¿Qué es la victoria? Sí, por suerte se dieron bien las cosas, salió linda la pelea, así que contento. ¿Dónde estuvieron las claves? Creo que lo pudiste liquidar bastante rápido. Sí, yo sabía que era un rival bastante fuerte, así que la idea era salir a ganar el centro del ring y a no dejarme llevar. Entonces traté de hacer eso, salí, empecé a meter manos, vi que ahí llegaban bien y las que por ahí él me contragolpeaba no las sentía, así que traté de meter manos y bueno, por suerte se dio el resultado. ¿Su juego se centró más que nada en intentar una mano o dos muy fuertes que te intente pegar? Sí, pero no llegó. Claro, parece que sí, que él estaba esperando meter esa mano o cuando yo me equivocara, en mi ataque, trataba de contragolpearme, pero por suerte pude resolverlo mejor. ¿La localía le sienta bien a Grandón en la sede social? Sí, me siento como en casa, me siento re bien, por suerte. Aparte el apoyo de la familia, de los amigos. Sí, sí, son todos de acá del barrio, así que es una alegría pelear acá. Bueno, Fede, felicitaciones y lo mejor para que se viene. Muchas gracias.